Pues nada, con esta. Podemos empezar por lo que queramos. Este es el primero que he hecho. Ya tenemos las rebabas quitadas y hay que curvarlo. No tiene más. Lo vamos a ello. Lo ponemos tanque así. Apoyando, pasando. Pasadas regulares. Ya desde la primera, ya se va viendo que va con válido. Y ya se va viendo que va con válido. Y ya se va viendo que va con válido. Vamos comprobando. Ya casi, casi. Fijaos con que poquitas pasadas he llegado al borde. Con muy poquitas pasadas. Vemos también un poco la lima. Enviamos otro poco el mástil. Un poquito. Todavía no hemos llegado al borde. Un poquito, perdona. Bueno, casi, casi, casi ya estamos en el orden, casi, casi, vamos a la plaza, la chiquitilla esa es de difícil acceso, para sitios de difícil acceso, suele ir bien para cuando tenéis ahí una guitarra que quiera trastear y sobre todo este hueco que va lo que es en el cuerpo, aquí y aquí, en las Les Paul, sobre todo en las guitarras españolas viene bastante bien. Vamos a dar... y en el momento en que notemos que empieza a resbalar un poco más, ya estamos tocando el borde, aquí ya estoy empezando a tocar un pelín el borde, lo que quiere decir que ya me he comido... a ver que se vea... a ver... que ya me he comido ahí... borde del traste... ahí... yo estoy terminando para que quede esto por así decirlo... dado la vuelta... o bueno... lo que se llama el bénero... la monta de la huesa... Luego voy a ponerlo al borde, cuando les acabe, pues ya os lo enseño para que no se os haga este lago.